¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lol! No puedo disparar con esta pistola, LOL Es la primera vez, no hice ningún tutorial ni nada, simplemente entré Simplemente entré y ya estaba a tiro limpio con todo el mundo, LOL Tenemos un avión para marcar los enemigos Vamos a ver si podemos matar por lo menos a una persona Esta es la primera partida, no hice ningún tutorial ni nada, simplemente entré a jugar Y vamos a jugar un poco, ¿no? Ponemos bayoneta Y la verdad es que disparo como un demonio Aliado Por ahí, cuidado Vamos a continuar un poco hacia adelante A reforzar las líneas frontales Le cargamos Uff, este es bueno Voy a ayudar a... voy a ayudar al compañero Mal Ostia Ostia, 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 what the fuck? What the fuck? No escucho nada What the fuck? No escucho nada Pero que común, eh? Madre mía, madre 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 What the fuck? What the fuck? LOL 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 No, este es malo, este es malo Ese jugador es malo Muerto Muerto Buena, 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 buena Me hizo un kill Me hizo un kill Por fin maté a uno Hay que tener cuidado porque vienen un montón de enemigos por ahí Este... Tiramos granada para allá Estuve todo nublado porque cayó una bomba cerca y estamos asustados A ver A ver Coño Uff Adentro de la casa hay gente, parece, no? No se de donde me dispararon Pero me volaron el cachepo Madre mía Madre mía, este juego es una locura Vamos a cambiarnos esto a Machine Gunner Me gusta la idea de tener una M60 Vamos a unirnos Ah, perros, ahora sí que sí, eh? Estamos tomando Alpha Van hacia Alpha Yo tengo la de esto, pero no sé cómo Aún no controlo los botones, ni cómo me bajo, ni cómo me cubro Ah, lo hace automático Eso me gusta Vamos a tomar A Vamos a atacar por esta zona de acá Con cuidado, claramente A ver Un muerto por ahí Aliado, aliado Vamos a cubrir un poco el área Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí Estamos tomando Alpha Vamos a pushar un poquito más la línea ¡Epa! Tengo que cubrirme, tengo que cubrirme, estoy herido ¡Lol! Me están dando súper duro Es la primera partida que juego, así que todavía no tengo muy controlado Ahí hay un tipo Dime esas marcas Recon está en el aire Mierda, me mataron un tipo Todavía... ¡Eh! Maté a uno con la granada Ah, un team kill Maté a alguien que es de mi equipo ahí, mi madre Yo qué sé, loco, yo qué sé Vamos a cambiarnos de la M60 esta, no me gusta para nada Déjame esto, no quiero ser ningún rango especial ni nada No tengo armas disponibles, ninguna arma secundaria disponible Esta es mi primera partida, así que... Oh, eso es una granada, alguien tiró No me sé agachar, que lo vamos a buscar ahora Mierda, lo vi, pero no sabía si era bueno o malo Ufff ¡Aaah! ¿Cuánto llevo? Me ha dado un kill Y me ha dado 20 segundos por el kill que maté al compañero, ¿no? Madre mía, pero mientras tanto vamos a buscar los... ¿Dónde están los settings? Vamos a buscar aquí... Gameplay Keybinding Y quiero ver cómo... Cómo... Crouch Con el control Me bajo con el control Y... Con el control Ok, con el control Me bajo Y con el alt me agacho completamente Ok, ok Ya sabía yo Con el control Me bajo Ok, perfecto Vamos a tener un napalm incoming hacia B, así que nuestro objetivo va a ser flanquear Dime un marco en C y no dejaré un Spooky en C Vamos a seguir a este compañero, epa Enemigo, bueno Te voy a cambiar el field of view, creo que esto es muy cerca de la cámara Cuidado con el napalm, cuidado con el napalm Vamos a venir aquí a settings Vamos a cambiar en video No, todo está bien Bueno Cuidado por aquí Lol Luz a la calle Luz a la calle y agáchate Cuidado con las casas y todo eso Es aliado, es aliado, vámonos Enemigos en 100 metros Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Mierda A ver Estoy acercándome a B A los lurkers Qué cojones viene por ahí Ay mi madre, escóndete aquí loco Estamos a 60 metros Que podríamos... Ahí no espero que haya nadie Así que... Tiremos a granada Escucho disparos De AK Recon está en el aire Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo Se nota que esta gente tiene un vicio este juego Madre mía Madre mía Madre mía Obviamente es mi primera partida Pero solamente quería estar... Ya saben que si les gustó O si les está gustando la partida Y quieren ver una partida bien pro Ahora voy a jugar un rato Largo a ver si me saco un par de partidas buenas Uy, casi tiro una granada como un desgraciado Ah, deberíamos tener problemas En B hay un enemigo en la casa Vamos a intentar matar al enemigo que nos mató Que está en aquella casa de allá A ver si tenemos un poco de suerte Y nos los llevamos No sé, no sé si votarlo o vamos a votar que no Hay un enemigo en aquella casa Pero obviamente tenemos que mirar todas las casas Así que... Vamos a verificar que la casa esté limpia Casa limpia y asegurada Vamos ahora a movernos rápidamente para esta casa Que quiera que estaba el enemigo anteriormente Corre, 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 corre Tengo que tomar cinco Aguanta A ver Bayoneta Quitamos la bayoneta Nos bajamos aquí A ver si encontramos algo No quiero morir Soy pero malísimo apuntando Madre mía Es mi primera partida No puedes pedir mucho tampoco Cubre ¡Se carga! Oof! Vamos a ver si logro Creo que lo mate Creo que lo mate No estoy seguro, pero creo que lo mate Si no lo mate Me mataron con un RPG LOL Con un RPG no, loco Que falta de respeto, loco Con un RPG no, loco Viene artillería, a ver Loco, pero es que es imposible apuntar con esta Ay, Dios mío, bendito Se apunta tan extraño ¿Vieron cómo hace? No sé, estoy disparando Como para el lado, no sé si es que tengo mal puesto esto Pero bueno, nada, esta ha sido la primera partida Me están partiendo el Cucú, así que nada, gente, lo dejamos por aquí Ya saben que si les gusta pueden dar su like Comentar y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal!